El distrito más nuevo que tiene Pérez Celedón, la Amistad, contará con recursos propios del Consejo de Distrito a partir del próximo 1 de mayo de 2020, cuando ya cuente con un representante en el Consejo Municipal. Ya la Amistad ya va a contar con sus propios recursos, porque sabiendo que a partir del 1 de mayo, próximo del otro año, la Amistad ya tendrá su síndico o síndica, según la decisión que tomen los ciudadanos del Distrito de la Amistad. Esto le permitirá tener recursos propios para las comunidades que integran a este Distrito Generaleño. Así es, recursos asignados exclusivamente para el Distrito de la Amistad, que en el caso de este año, tendrán que ser asignados todavía por el Consejo de Distrito de Pejiballi, que todavía tiene el recargo de la Amistad, pero que ya a partir del 1 de mayo, próximo, ya serán revisados, supervisados, controlados directamente por el nuevo Consejo de Distrito que esté en la Amistad. El Distrito de la Amistad quedó establecido en 2016.